...especial en contra de la ex-presentadora y ex-exposa de Mauricio Funes, en la cual se desarrolló un procedimiento abreviado para ella. Su implicación en el delito junto a Funes tiene que ver con la suscripción de un contrato simulando un préstamo de 95 mil dólares para favorecer al hijo de ambos. Efectivamente, para poder autorizarse la realización de este procedimiento abreviado, tuvo que asegurar una responsabilidad civil por el mismo monto que estaba siendo acusado, que era la cantidad de 95 mil dólares. Al querer abordar a los abogados y a la misma Regina Cañas, ninguno quiso dar declaraciones porque, según dijeron, el caso tiene reserva. ¿Hay unas palabras que les pueda dar? Hoy no. Investigadores señalaron que la ex-esposa del prófugo, Mauricio Funes, se comprometió en devolver a las arcas del Estado los 95 mil dólares y el fiscal general Raúl Melara, en su cuenta de Twitter, se refirió a que la señora Regina Cañas se somete a un proceso abreviado y expresó que va a ser condenada y también devolverá el dinero al Estado. Estamos haciendo que devuelvan lo robado, puntualizó. Sin embargo, minutos más tarde, la ex-esposa de Mauricio Funes, al enterarse de los tuits del fiscal general, desvintió que se había comprometido en devolver el dinero, dejando en evidencia el mal proceder de la Fiscalía. Les quiero aclarar que en los mismos alegatos de la Fiscalía, ellos mismos dijeron que nunca se encontró un centavo de dinero que no era mío. Mi acusación no fue, nunca ha sido de tomar dinero que no es mío. Yo vine aquí a aceptar que sí, efectivamente, yo lo que hice fue proteger a mi hijo, pero de eso a que yo tome dinero que tenga que devolver y que ha sido robado, hay una gran diferencia. Muchas gracias. Por el momento, Regina Cañas goza de medidas sustitutivas. El martes 23 de marzo, la jueza determinará el fallo. Antes de pasar a la siguiente etapa de vista pública, en caso proceda este proceso abreviado. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador.